Giga me tiene en sus manos, marioneta en su teatro de vida Cada movimiento suyo marca el compás de mi existencia En su destino un universo entero, reina que riega flores Su mirada no es simple luz, es resplandor de estrellas caídas Fuego que enciende cada rincón, sus ojos, brasas ardientes, lanzan llamas Me lleva al abismo de pasión y de ciego, su piel tiene grises de susurros Mapa de caricias y temores, soledad y traición Sombras que desafía con fuerza de tormenta Señora, usted celebra mi corazón, dueña de mis ganas Aguitenta de mis sueños, portadora de esperanzas Su voz despierta instintos profundos, hechizo inquebrantable Presencia que impacta el alma, perfume imborrable en el aire Usted es el centro de un vórtice emocional Arrastra todo, arrastra todo Es griego cautivo de su magnetismo Me tiene atrapado Que ilumina mi noche, melodía que guía mi día Y floreza sobre mis sentidos Que desafía las leyes del universo Caídas Cada momento, una revelación Verdad cruda en su presencia Impacta el alma, dejo estela, usted es fuerza Tras el metal, reina de fuego En su universo, yo solo un testigo Cada suspiro suyo, un verso, cada mirada un himno Señora, usted celebra mi corazón, dueña de mis ganas Aguitenta de mis sueños, portadora de esperanzas Su voz despierta instintos profundos, hechizo inquebrantable Presencia que impacta el alma, perfume imborrable en el aire Sus ojos, brasas ardientes, incendiando mi mundo interno Tanzan llamas, llevándome al abismo de pasión y deseos Y cartizas en su piel, susurros intensos Mata de caricias, soledad y traición Son las que desafía con tormenta Señora, usted celebra mi corazón, dueña de mis ganas Aguitenta de mis sueños, portadora de esperanzas Su voz despierta instintos profundos, hechizo inquebrantable Presencia que impacta el alma, perfume imborrable en el aire Un momento con usted, revelación verdad cruda Usted es la fuerza, el fuego, la luz en mi oscuridad Chica me tiene en sus manos como una marioneta en su teatro de vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil